Aquí comienza FTW for the Win. El trabajo por su comunidad. Eso es lo que mueve el piso de nuestra primera jugadora. Que las empresas reten a los jóvenes desde que están estudiando. Eso es matching. Ser la primera profesional de su familia. Un sueño que llena de alegría a nuestra Player Tree. Yo soy Nicolás Correa y esto es FTW for the Win. El programa que te muestra cómo se vive en la U. Participar de las diferentes reuniones que convocan en la comunidad. Alzar la mano y opinar sobre las necesidades que tiene la comuna. Es un buen indicio de una persona que la mueve la gestión comunitaria. Nuestra primera jugadora nos está esperando para mostrarnos la magia de esta carrera. ¡Vamos de una vez! Buenas tardes ya. A ver, pongo a grabar. Hola, mi nombre es Rubis Andería de Vila Valencia. Soy estudiante del Colegio Mayor de Antioquia. Pero estudio acá en la sede de Presbítero Antonio José Bernal. Entonces no estaba grabando. Soy estudiante de gestión comunitaria. Escogí esta carrera porque me fascina la gestión en especial. Me encanta la interacción con las personas. Es un ámbito donde uno está rodeado de gente todo el tiempo. La sociedad, nunca uno está atrás. Me gusta mucho porque es para desarrollar proyectos en cuanto a las comunidades, organizaciones. Eso se apagó. Yo escogí el Colegio Mayor porque en realidad era el lugar donde estaba la tecnología que yo quería estudiar, ¿cierto? Pero en realidad ha sido genial, ha sido estupendo. Me ha parecido muy chévere. El acompañamiento sea lo mejor. Ahora les voy a mostrar otro lugar que es la sala de informática. A mí me gusta mucho la sala de internet de informática. Pues porque, claro, aparte de que hacemos los trabajos aquí, uno tiene un espaciosito como para informarse, redes sociales, etcétera, etcétera. La gestión comunitaria me fascina, me fascina desde hace mucho tiempo. Yo estaba en el grupo de negritudes, juntación comunal, estaba en todos los grupos. Y uno como que va adquiriendo conocimiento y vi que me iba gustando, me iba gustando. Y me fui metiendo más, encarretándome más sobre el tema y me quedó gustando, me fascinó. Ahora los voy a invitar a otros lugares, ese no los voy a decir. Van a ver. Les voy a contar cómo accedía la beca Sapiencia. Un amigo me mandó el link. Yo la verdad le presté mucha atención. Luego, paseando por los lados del barrio, vi un cartel súper grande que decía becas, de 2000 becas, Sapiencia y todo eso. Y yo, ay, entonces sí es verdad. Desde ese momento empecé pues a hacer las vueltas, mirar en internet, papeleo. Cuando ya le vine a prestar atención, ya había pasado pues el lugar donde me tocaba a mí registrarme. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Mirar y mirar y mirar y mirar. Y pues fui a otro lado a registrarme. Pues ese día llovió terrible. Eso como que no se me daba por ningún lado que fuera para allá. Pero no, yo esperé y esperé y me pegué una mojada así, horrible. Llegué. Me tocó esperar a ver si pasaba pues una fase, la pasé. Esperar a ver la fecha de... Porque había que hacer como todas las universidades. Sí, un examen de admisión. ¿Qué hubiera pasado si Sapiencia no me hubiera dado esa beca? Grabe. Ni siquiera estaría estudiando. ¿Por qué motivo? Porque yo no tengo los recursos para hacerlo. Porque en ese momento no tengo trabajo, no estoy laborando para nada. Es una cuestión crítica, la verdad. Un agradecimiento total que le tengo a la alcaldía de Medellín, a Sapiencia, a Colegio Mayor, a todos. Porque pues es una experiencia súper. Yo no pago, pues sí, transporte de vez en cuando cuando me hago en la tarde. Me queda muy cerca. Nos dan refrigerio. El apoyo es 100%. Excelente. También hay un acompañamiento súper grande. Más que todo por el motivo de desescolarización, sí me entienden. Mucha gente se sale, se retira, entonces ellos siempre están pendientes del por qué, de qué se puede hacer todo el tiempo. Y recuerden muchachos, que Sapiencia y la alcaldía de Medellín tienen muchas opciones para estudiar. Muchachos, métanse en redes sociales, métanse en toda la que quiera. Porque, por ejemplo, yo por WhatsApp difundo lo que hago. Lo que estoy estudiando, cómo me siento, me siento súper bien. Así que, o sea, que no tener plata no es excusa para no estudiar. Y recuerden que la clave para ganar es estudiar. Gracias, Rubi, por esa buena energía que nos brindas. Y sabemos que tu comunidad va a tener una gran líder. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar, los estudiantes de arquitectura nos mostrarán por qué es una de las carreras más bacanas para estudiar. Y además, conoceremos de un proyecto que busca que nuestros parceros universitarios tengan retos en el sector empresarial desde que están estudiando. Ya volvemos con más FTW. Regresamos a FTW for the win, donde la clave para ganar es estudiar. En nuestro bloque anterior estuvimos con Rubi, quien está estudiando gestión comunitaria beneficiada gracias a las becas tecnológicas de Sapiencia. Ahora, llegan las razones apropiadas para tener en cuenta la hora de escoger una carrera como arquitectura. Mi razón para estudiar arquitectura es como generar nuevas ideas de cómo habitar las ciudades, cómo pensarlas y cómo desarrollarlas. Mi razón para estudiar arquitectura es para comprender cómo el hombre se comporta en el espacio. Mi razón principal es ayudar a la gente desde la creatividad, creando espacios habitables para la gente. Porque me parece muy chévere como modificar el entorno por medio de la arquitectura, porque yo pienso que todo es arquitectura. O sea, todo lo que nos rodea es arquitectura. Mi razón para estudiar arquitectura yo creo que principalmente es muy diferente cuando tú entras a la carrera a lo que uno piensa que es cuando uno está en el colegio o antes de entrar. Estudié arquitectura porque me gusta mucho el dibujo. Yo la escogí porque al principio toda la vida me ha gustado primero el dibujo. Lo pensaba complementar con la arquitectura. Pero me gustó más arquitectura porque siempre he tenido como el gusto por el diseño de las casas, pero sobre todo interiores. A mi papá le gustaba mucho dibujar, entonces como que ese don se me pegó. Y me gusta mucho el arte, pero también me gusta la formalidad. Entonces creo que es la carrera perfecta entre el arte y la formalidad. Mi razón principal es que es una carrera muy completa que puede modificar nuestro entorno. Mi razón es porque creo que es una forma de cambiar la sociedad hoy en día. Mi razón para estudiar arquitectura es para cambiar el mundo y la sociedad. Mi razón para estudiar arquitectura es para poder transformar las dinámicas sociales. Definitivamente es la principal carrera para hacer un cambio en la sociedad, que es algo que necesitamos completamente. Espacios pensados para nuestro disfrute, aplicando ingenio y mucha creatividad. Un éxito esta carrera. Bueno, les prometí que conoceríamos sobre un proyecto que hace que los estudiantes sean retados por las empresas para resolver problemas que el día de mañana serán su diario vivir. Esto es Matching. Matching es una estrategia maravillosa que realmente está hecha para el reto de la inserción laboral. Entonces, ¿en qué consiste? En acercar al estudiante a los retos reales que tiene el sector productivo precisamente para que aplique absolutamente todo lo que aprende en el aula. Y tiene, digamos, una oportunidad importante que es lo que estamos buscando desde la ANDI y es cómo acelerar el conocimiento para llevar a los muchachos a la frontera del conocimiento acorde a las realidades de las compañías actuales en nuestro departamento. Los resultados fueron súper impactantes. Tenemos casos con contenedores de Antioquia de modelos para conectar con los pueblos de los turistas internacionales. Con contenedores de Antioquia el reto fue implementar un sistema hotelero haciendo el uso de los contenedores. La idea de ellos es que sean siempre como sostenibilidad, innovación, ecología y que todo vaya de la mano para que se saquen proyectos muy bacanos adelante. Tenemos casos de cómo rediseñar las aulas del futuro. Tenemos casos donde unos estudiantes, tres estudiantes de tres carreras diferentes, diseñaron cuatro apps para una empresa de la ciudad. Ya tenemos casos que fueron contratados por las empresas. Las compañías hoy tienen una gran oportunidad en Colombia de generar innovaciones incrementales. Son pequeños cambios, mejoras, lo que también se denominan adyacencias. A partir de sus capacidades puedan desarrollar nuevos productos, servicios y procesos. Lo que estamos esperando con Sapiencia y con Interactividad es que estos muchachos entren bajo esa lógica de la innovación en las compañías. Ellos aprenden de innovaciones con Interactividad y con esas herramientas que tienen apliquen el conocimiento de la universidad y sean tutoriados por la empresa y puedan resolver problemas de la vida real. Que no solamente sean teóricos, sino que sean aplicables al mercado. Nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hacemos parte del proyecto de Interactedia y Sapiencen de la estrategia Matching, el cual resolvimos un reto con la empresa Intergrupo Service. Ese reto en que consistía era automatizar el proceso del área de preventa de la organización para que de esa manera existiera un flujo y una trazabilidad de la información entre los integrantes de la empresa para que se compartieran toda esa información que va con las oportunidades y las ofertas de negocio que vienen de los clientes externos para responderlas en el menor tiempo posible. Ellos se asustan mucho, ¿cierto? Vengan, ¿con qué empresa me van a conectar? Yo iría a sentarme con un gerente, un vicepresidente, ¿en qué equipo? Es una persona que no conozco. Eran de tres universidades al tiempo, en una especie de clase, separada, ¿cierto? Conectados a retos de más de 30 empresas. Entonces, lo que hacíamos era, entendiendo eso, él se empieza a asustar y muchas veces, ¿sabes qué nos pasa? Que tienen demasiado talento, pero ellos no se lo creen. Entonces, ese proceso de hacerle que crea en sí mismo, que desarrolle habilidades blandas, que empiece un paso a la vez, de ideación, validaciones, crear prototipos. Principalmente, el primer obstáculo que teníamos era la incertidumbre que eso generaba, porque uno llegaba, no sabía exactamente cuál era el reto, con quién le iba a tocar. Personalmente, para que uno tenga éxito, siempre tiene que haber un buen grupo, porque cuando no hay un buen grupo, siempre se genera muchos problemas. Entonces, el primero fue eso, el grupo fue bueno. El reto también fue bueno, porque se adhería mucho a lo que uno estaba estudiando. Y también ayudó mucho la ayuda por parte de la empresa, en este caso fue muy vital. Nos dimos cuenta que era algo muy importante, porque no conocíamos nada sobre qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a afrontar. Entonces, nos dimos cuenta que teníamos que investigar mucho, leer mucho. Entonces, eso nos llegó a una conclusión de que se pueden hacer cosas grandes y podemos aportar muchas cosas a partir de nuestro conocimiento. En este momento, ya estoy vinculado a una empresa. Antes de graduarme, que digamos que es mucho más de lo que muchas personas pueden decir, porque hay personas que se graduaron hace mucho tiempo y no han podido encontrar un trabajo. Y no es por falta de talento ni de aptitudes, sino, digamos, de oportunidades que dejaron pasar. Entonces, creo que las oportunidades son algo que uno no debe dejar pasar en ningún momento. Para nosotros es maravilloso tener estos resultados hoy, tener unas experiencias exitosas donde los chicos cuentan realmente todo lo que aprendieron. y no solamente en la aplicación de lo técnico, de lo que realmente tiene el currículo como tal. También el tema de las habilidades blandas, el trabajo en equipo lo quiero destacar acá. Entonces, el hecho de que los chicos se enfrenten a eso desde ya, incluso antes de egresar, pues es maravilloso porque ya pueden entender cómo es la dinámica laboral. Son importantes todos los puntos de vista a la hora de resolver problemas. ¿Qué nota poder tener estos retos que seguramente desde ya nos abren puertas? Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar, vamos a entrar a conocer los juguetes con los que aprenden en biomédica. Y además, estaremos con Irma, una amiga que nos contará cómo alcanzó sus sueños. Ya volvemos con más FTW. Seguimos con FTW, donde la clave para ganar es estudiar. En nuestro bloque anterior estuvimos con estos panas que nos dieron sus razones para estudiar arquitectura. Y además, vimos cómo Matching ayuda a crecer profesionalmente a los estudiantes de las diferentes carreras del ITM, Pascual Bravo y el Colegio Mayor. Ahora vamos a conocer nuestro kit de arranque de hoy, ideal para aquellos que estudian temas relacionados con la biomédica. Muchachos, tenemos el acceso al laboratorio de mantenimiento de equipos biomédicos. Un lugar donde vamos a conocer esos juguetes que con estilo nos permiten jugar. Bueno, en realidad es aprender. Vamos a comenzar con los equipos básicos que sirven para hacer los debidos chequeos a temas de voltajes y señales. Vamos a comenzar con este aparato que ven acá, que es la fuente de voltaje. Este es el encargado de suministrar energía. Hagan de cuenta que es una pequeña planta con el poder de 30 voltios. Claro está que tiene tres canales con rangos entre 0 y 30 voltios y entre 0 y 5. Ahora tenemos nuestro siguiente juguete. Este es un generador de señales. Con este se puede simular diferentes comportamientos de una señal. Tiene diferentes rangos de trabajo, desde 0.1 minivoltios hasta 30 voltios. Obviamente, cuando tienes todo el conocimiento al respecto, entenderás cómo se puede leer. Bien, ahora es tiempo de ver el osciloscopio. Este es el que permite visualizar el comportamiento de las señales. Ahora sí, pasamos a los equipos más especializados que tienen que ver con la biomédica. Este es un desfibrilador y le permite a los expertos trabajar en dos modos. El primero es el manual que controla la carga que se le quiere suministrar al paciente. Y el segundo, el DEA, desfibrilador externo automático, donde el equipo hace todo. Lo único es ayudarle con la conexión al paciente y el aparato ya hace la debida lectura. Seguimos con el oxímetro de pulso. La función de este amiguito es mostrar la oximetría corporal. Entiéndase como cantidad de oxígeno que tiene la sangre y el pulso del paciente. Pasamos a conocer estos juguetes que son los simuladores. Lo que hacen es permitirle a los expertos poder chequear el resto de los equipos que ya conocimos para ver si están funcionando en óptimas condiciones. Los que saben corroboran que los aparatos estén funcionando dentro del rango que el fabricante dice. Si esto no se cumple, debe hacersele ajustes o mantenimiento. Este le permite a los expertos contar con la parte de desfibrilación y la de electrocardiografía. Este otro permite simular el tema de la oxilometría. Así que entre esos dos tenemos un círculo básico de juguetes muy completos. Si te llama la atención este tipo de aparatos y te gustaría aprender de ellos y manipularlos, puedes inscribirte en carreras como ingeniería biomecánica o en la tecnología de mantenimiento de equipo biomédico. Esto es estudiar con todos los juguetes. Eh, qué bueno para los parceros que estudian estas carreras. Bueno, ya es momento de conocer la historia de nuestra PlayerTree, una mujer que nos muestra que hay que perseguir las metas. Vamos de una vez que Irma nos está esperando. Yo soy Irma Lucía y soy egresada en la Universidad de Corporación Universitaria Americana. Estudiante de Derecho, soy abogada y en estos momentos lo estoy litigando. Yo soy abogada porque estudié en la Corporación Universitaria Americana y porque al empezar a estudiar estuve iniciando semestre en el 2010. Empecé una carrera de cinco semestres y empecé con bajos recursos, pero comencé bien, las materias me llevaban muy bien. Terminé con prácticas en la cárcel en Pedregal, donde hice la adjudicatura y terminé como egresada de la misma universidad. Me interesó la carrera de Derecho porque empecé a ver la falencia que había en los derechos humanos, en los derechos de las personas y en donde ellos no encontraban cómo acceder a sus derechos. Y fui de lograr ayudar a algunas personas en el consultorio jurídico de la misma universidad. Muchas personas que necesitaban mi ayuda y les colaboré, tanto fuimos a cárceles como el Pedregal, como Bellavista. Según la universidad, no podía ayudarla sino con asesorías. Pero ahora que soy egresada, ahora sí puedo acceder a las cárceles y proponer que yo sea la abogada de ellos. Y en ese caso seguir el protocolo legal para poder ayudarlos. En mi caso para financiarme en la universidad, sí, yo terminé el colegio, pensé en qué estudiar, al principio pensaba en administración, pensaba en psicología, pero no veía los fondos para poder empezar. Entonces abrí las páginas de internet que aparecía el fondo EPM, donde exigían un mínimo de requisitos para poder ingresar. Y al principio pensé que no iba a entrar a ese programa, porque había una barrera que era o acceder al fondo Sapiencia para beneficio social o acceder al fondo Sapiencia como beneficio para educar, para financiar la universidad. Al principio accedía a la parte social, pero entonces no tenía como acceder a la parte económica que era para entrar a la carrera. En sí, me volví a inscribir. Y ya la siguiente pasé para las dos, tanto para la parte social como para la académica que era toda la carrera en sí. Para mí Sapiencia fue un apoyo no solo económico, sino también en la parte psicológica. me apoyó mucho durante la educación. Yo empecé con el conocimiento de que era una beca, pero es un fondo condonable, en donde el estudiante va pagando su deuda, por así decirlo, de diferentes formas. A mí me tocó pagarlo prestando servicios sociales y también yendo a las reuniones de psicología, reuniones de la misma Sapienza, de un fondo EPM que también es en Sapienza. Y a mí me ha mejorado mucho la vida haber estudiado, porque no solo tengo conocimiento, sino también al empezar a laborar voy mejorando mi estado económico y el estado económico de mi familia, que era lo que pensaba yo también desde el momento que empecé a estudiar. Y que la clave para ganar es estudiar. Irma, felicitaciones y nos alegra mucho que seas toda una profesional en el derecho. Llegó el momento de nuestras conclusiones. Trabajar por la comunidad es un tema propio de los profesionales de gestión comunitaria. Escogí esta carrera porque me fascina la gestión en especial. Me encanta la interacción con las personas, me gusta mucho porque es para desarrollar proyectos en cuanto a las comunidades, organizaciones. Desde la universidad se deben aceptar los retos que te permitirán crecer profesionalmente, así como ellos que se animaron a hacer marchi. con contenedores de Antioquia. El reto fue implementar un sistema hotelero haciendo el uso de los contenedores. La idea de ellos es que sean siempre como sostenibilidad, innovación, ecología. Esta abogada nos demostró que querer es poder. Buscó el camino para poder ser la primer profesional de su familia. Para mí, esa experiencia es un apoyo no solo económico, sino también en la parte psicológica. Hasta aquí FTW for the Win donde te mostramos cómo se vive en la U. Espero verlos avanzando al siguiente nivel en los estudios de educación superior. Hasta la próxima. Chao, chao.